hola hola este hoy estamos aquí para una carrera que hemos esperado hace hace días verdad sin este que es la culminación de la serie una serie que nos ha encantado que es la de nss nss no corra solo perdón es que yo soy mucha papá este es una serie que ha estado lindísima y hoy culmina y supuestamente van a cerrar con broche de oro así que tenemos muchísimas expectativas en esta carrera hoy vamos a correr 25 está haciendo mucho frío como pueden ver vean vean cómo está de nublado todo está nublado pero este de ella esperamos esperamos pasarla súper bien esperamos mucho barro porque ha estado muy 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 lluvioso si han sido dos días de lluvia así que esperamos barro pero bueno a eso se viene veremos a pasarla bien así que vamos a contarle todo lo que lo que va a pasar en esta carrera como siempre y este lo bueno lo malo sabe que nosotros no guardamos nada así que vamos aquí estamos con diego diego que tal de ahí aquí en el agua como está todo todo muy bien para la preparación que hemos visto que ha sido todo muy bien yo creo que hemos hecho lo mejor posible verdad la idea de esto es que la gente venga a disfrutar que pasen un buen rato hemos trabajado ya el cierre del evento creo desde inicios de año entonces es un trabajo de casi un año y la verdad es que bueno ya estamos con nosotros en pista y ya siguen los 25 y no buenísimo feliz contentos y está muy mojado mucho barrito hay partes muy abiertas los enteros de montaña que hicimos a través de la montaña que están bastante salvajes ahí y no no la verdad es que está y disfrutando de barro hasta las orejas ahí los veo cuando salen gracias nos vemos ¡Gracias! Estamos cruzando un puente, un río, vean, esto hoy está siendo realmente intenso, a ver los suyos, esto, esto está haciendo montaña real, montaña! Así como nos gusta, así como nos gusta, estoy preocupado porque Cindy se volvió loca, creo que Cindy se volvió loca, bueno aquí viene el número 4 de los 10, no, el 4, va de cuarto, el tercero le lleva, el tercero le lleva como 2 minutos, es que el caso. ¡Gracias! Vea, vea, así de culo, así era, ve, de ahí de culo. ¡Gracias! 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 Hemos durado más de una hora en esos 5 kilómetros para que tengan idea de lo duro que está, los que forjan solo calle pueden hacerse una idea de lo duro que es aquí esto, el barrial, todo, una hora 5K. Bueno, una hora y media, hemos bajado de culo, la gente se le queda el zapato pegado, bajamos como patines. Yo me fui hasta la cintura de agua. Vea, hasta el barro vea como va, hasta aquí se le metió el barrio a Cindy, una locura total pero riquísimo. ¡Vamos! Música Aquí reparando la pata de Cindy. Tenía como una pelota de barro que le estaba molestando ahí en el pie. Llevamos casi 7 kilómetros y Cindy me quiere, me quiere, me quiere matar, anda, me anda pero durísimo. Ya le dije que le bajara dos rayitos a la intensidad porque si no, no voy a llegar. Vamos a ver, relaja el pony. Música No creo que tuvieran pensado tanto barro pero es una locura, es la carrera más en barrialada que hemos hecho. Hemos andado tanto barro, se va a estar tan lento. O sea, de que somos lentos, se va a estar tan lento, más relento. Sí, nosotros tenemos como experiencia en el siguiente. Chapoteo. Procuramos, les prometemos, prepararnos mejor para el barro. Música 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 Los lindos del trailer son estos paisajes, verdad? Los paisajes, la belleza de venir a correr por aquí Es un poquito más duro, pero nada que no se pueda lograr Bueno estamos aquí en el puesto del kilómetro, que se supone que es este kilómetro? Trece Trece? Si Yo llevo catorce casi quince Si yo tambien Que estafa No, no, quedémonos con el de nosotros, no escuchemos a ellos, no Este, ha estado lindisimo, un barrial tremendo Este, mira usted anda esta luz aquí, que es eso? Ah, es que es parte del lado La direccional, por su Ahí está mi Ha estado buena Nunca sabe que se pierde Ella pone la direccional para hablar Este, ha estado lindisimo, aquí estamos en el puesto de, de, de existencia, así que vamos a seguir Vamos, vamos de ultimo, pero ahí vamos, algún día llegamos Jejeje Un momento fuertecito, ya llevamos veinte kilómetros Ya llevamos la media maratón, montaña Hasta allá Que está Dura Dura Pero chiva, muy chiva, con muchas cosas bonitas que ves Demasiado hermosa esta carrera Sí Dura, hermosa, barro Técnica Paisajes de todo Paisajes de todo Muy bonita Vamos, bajamos de culo en más de un lado Jejeje Hermoso Vamos Ok, terminemos esto Cuando les decía ascenso era en serio Vamos para allá Hasta allá Esto es de los veinte kilómetros que me dejó realmente explotado Vean de donde venimos Venimos de aquel río Como ven allá abajo Me dijo, hemos subido En un kilómetro Ha picado para arriba Y sigue para arriba Increíble Una cosa que yo quiero grabar aquí Aunque vean, nosotros siempre vamos de último Porque siempre vamos de último Siempre vamos grabando todo Y vamos viendo también por lentos Y porque vamos grabando todo Pero vean Nosotros somos los últimos de los veinticinco kilómetros Y quiero que vean el puesto de asistencia Vean Llenito Vean La cantidad de cosas que hay Todavía O sea No es como otros lugares que usted llega de último y ya Ni la mesa está Eso es importante Eso es importante Eso Eso Listo Bueno, aquí estoy con... Meylin 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 ¿Cómo la asistió? ¿Cuál hizo usted? ¿La de 25? No, la de 10 La de 10 también estuvo mucho barro, si estuvo muy durita, pero la pasé muy bien, me divertí mucho, me pareció una ruta espectacular, genial, genial, si, si había corrido usted adelante, si corre, si claro, he hecho toda esta serie de Diego, de no corra solo, y siempre he hecho las distancias más cortas, y todas me han ofrecido, pero es que aunque sean las más cortas, son bien duras, están aquí, si, bastante, si, y felicito a todas las personas, que han hecho la ruta, porque en realidad me han contado que he dejado un límite, buenísimo, buenísimo, ¿y usted? Bueno, la ruta estuvo excelente, súper chiva, muy técnica, un terreno completamente nuevo para nosotros, porque la verdad nunca habíamos corrido con tantísimo barro, en un momento nos fuimos hasta las rodillas, o a media pierna de barro, Este, pero fue toda una aventura, o sea, fue toda una cosa súper diferente, súper bonita, había muchísimos detalles hermosos que apreciar en la ruta, de verdad, Muy dura, no sé, muy dura, muy dura, muy dura esta, no es una ruta como para empezar en el trail, no, no, es una ruta bien demandante, este, en el kilómetro 20, para que te hagan una idea, en el 20, había una cuesta que picaba para arriba brutal, Hasta que ardían las piernas, como de un kilómetro, no se acababa, o sea, si usted quedaba con un poquito de energía, ahí se lo sacaba toda, se lo sacaba toda, y fue, este, toda una experiencia, o sea, la disfrutamos de pieza a cabeza, este, sufridísima, pero lindísimo, Unos paisajes hermosos, un bosque nuboso, todo el camino, bosque potrero, pero siempre potrero, con esa parte de nuboso, Yo, yo le decía a Cindy que era como correr con aire acondicionado, o sea, para que te hagan una idea, y como, como a 20 grados estuvo, ¿verdad? No sé qué grados eran, pero estuvo así de nublado, como ven detrás de nosotros, estuvo todo el tiempo, pero no llovió, por dicha, y obviamente que había demasiado barro, porque había estado lloviendo dos días antes, súper aguaceros, yo me imagino que aquí no paraba de llover, pero, la verdad, Tenemos todo el barro encima, vea, sí, este es mi clima, y las de ahí están igual, Yo también, todo barrelado, uno se metía un poquito al río, y trataba de resucitar algo de la suciedad, pero... Ya antes de llegar, ya no había más riachuelito para lavar las tenis, entonces vamos a ir a buscar un tubo para quitarnos el barro. Inclusive, este, ya al final, ya yo estaba reventado, Cindy me tuvo que sacar, jalar, porque, así, literalmente, jalar revolcado, porque estaba ya, con una, con una pájara ahí, el hombre, el hombre del mazo, me dio un mazazo, y faltando kilómetro y medio, y a puro, a puro, a puro corazón lo sacamos. Pero, la verdad, un cierre digno de, de una serie, como ha sido la, la no corre sola, totalmente recomendada. Sí, felicitaciones, de verdad, la organización, se ve el amor que realmente le ponen a todo esto, realmente, la asistencia, la, 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 todo ellos, todo está. La, la asistencia, la, el cariño, eh, la, la marcación de la, de la ruta, perfecta, o sea, no había chance de perderse. Sí. No había chance de perderse, súper bien marcada, este, los puestos de asistencia siempre de lo mejor, de lo mejor, aunque nosotros íbamos de últimos, siempre el puesto estaba lleno, o sea, siempre el puesto estaba lleno, usted no se iba a quedar sin comida, nunca, nunca. La verdad es que, eh, eh, los que quieren buscar carreras bonitas de trail, pues, eh, la, 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 la serie de, 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 de no corra solo, pues, eh, súper recomendada. Y todas, porque las cubrimos todas. Todas, y todas son lindísimas, todas son lindísimas, la verdad es que, eh, no sé cuál escoger, tal vez esta porque la tengo más fresca, pero todas son hermosas. Entonces, gente, gracias por, por habernos seguido en esta serie, y, di, espere más aventuras, porque estamos planeando más, más, eh, cosas, más lo que era, todas, este, la verdad, agradecemos montones el cariño que nos mandan, eh, que vean nuestros videos, nos hace, de verdad, sentir muy, muy felices. Sí, y cuando vemos un comentario, es así, toda una felicidad, de verdad. No, no, no saben lo que, lo de verdad que agradecemos todo ese cariño, eh, y, y la verdad es que, esto lo hacemos para ustedes, y se la contamos para ustedes. Sí, para que se antojen y quieran correr siempre por la montaña, ese es el objetivo. Y si vinieron a hacerla, para que tengan también un recuerdo como nosotros. Sí, exacto. Un recuerdo de esto tan bonito, y, 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 y para que rajen con, con los que no vinieron, ¿verdad? Sí. Bueno, gente. Gracias, chao. Este, les agradecemos, de verdad, y nos vemos. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!